¡Do Trump Tower! ¡Do Trump Tower! ¡Do Trump Tower! El 12 de noviembre, miles de manifestantes en Nueva York marcharon hasta la Torre Trump, situada en la emblemática Quinta Avenida de Manhattan, para mostrar su rechazo a la presidencia de Donald J. Trump. Muchos de los que salieron a las calles levantaron sus voces para, según afirman, proteger a los millones de indocumentados de las futuras políticas migratorias de Trump, quien, durante la campaña, prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a gran parte de los indocumentados que viven en Estados Unidos. Mi nombre es Ashley, soy de Queens, nací en Nueva York, pero mi familia es colombiana. Mi abuelita y mi tío no tienen papeles y yo estoy aquí defendiéndolos a ellos, porque todos somos de este país y pertenecemos aquí. La policía de Nueva York estableció un perímetro de seguridad, impidiendo el acceso a los alrededores de la Torre Trump. Aún así, los manifestantes se acercaron todo lo que pudieron al edificio para expresar su rechazo a los comentarios de Trump respecto de las mujeres. Muchas de las personas que se encontraban en la protesta portaban carteles que hacían referencia al vídeo hecho público durante la campaña en el que Trump se vanagloriaba de agredir sexualmente a mujeres. Mi nombre es J.D. Sanchez, es la verdad, estoy aquí porque tengo miedo de lo que va a pasar. Él es un hombre malo, él no tiene corazón, él no sabe de lo que habla, nada más está hablando puras porquerías. Me da mucho asco, la verdad, me da asco. Nosotros no vamos a dejar de pelear esto y él no va a ser nuestro presidente, él no lo puede ser. Mi nombre es Erika Morales, soy de Puerto Rico, llevo viviendo ya dos años aquí en New York City. Bueno, a mí me parece que como mujer y como latina es lo necesario estar aquí protestando. El presidente que vamos a tener ahora es un presidente que ha hecho declaraciones muy fuertes sobre las mujeres y sobre los latinos y yo estoy condenando eso y por eso estoy aquí. Tras las votaciones del pasado 8 de noviembre, los distritos escolares de algunas ciudades de Estados Unidos han comenzado a ofrecer asesoramiento a estudiantes que están angustiados y temerosos por la elección de Trump. J.D. Sánchez, estudiante de la Universidad Brooklyn College de Nueva York, describió un incidente que ella misma sufrió el día después de las elecciones. Luego que entré a mi clase, entró una muchacha blanca y empezó a reírse. Y nada más estaba muy contenta que Donald Trump ganó y nada más estaba riendo. Yo soy la única mexicana en esa clase. No me da miedo nadie. Yo siempre digo lo que tengo que decir, pero ese día me quedé callada y no puedo decir nada porque yo tenía miedo. Y entonces por eso estoy aquí, porque no sé qué va a pasar con este país. Y tengo miedo. Yo creo que la única manera de poder vencer esto es por protestar y enseñar a los que no tenemos miedo y enseñar a la gente en esa clase que no vamos a irnos sin pelear. Los manifestantes ocuparon la quinta avenida de Nueva York durante horas. Algunos de ellos hablaron sobre los posibles factores económicos y raciales que llevaron al triunfo de Trump. E hicieron un llamado a que la población se movilice en contra de las políticas discriminatorias del futuro presidente de Estados Unidos. Jean-Carlo Rosario Mercado, Puerto Rico. Trump apeló a un fruto de la globalización, que es que se ha llevado los empleos a un lugar más barato. Entonces la clase media blanca norteamericana ha perdido sus empleos y se lo achacan al gobierno, no al sistema económico. Y por eso Trump ha sido tan exitoso en vez de Hillary. Sus comentarios hicieron que resurgiera aquí en Estados Unidos esa supremacía blanca y esa gente que llevaba dos o tres cuatrenios sin votar, volvieron a salir a votar porque él les levantó esas pasiones. Siempre ha ido mucho odio contra los latinos y los inmigrantes porque la gente no es educada, no entiende los problemas de verdad y todo el gobierno siempre le dice mentiras, es mentiras en la media y todo. Y nosotros los jóvenes que fuimos a la escuela tenemos que usar nuestra voz para educar a los otros. No hay otra opción. Organizarse en base, en grupo, juntos, sin importar raza, sexo, color y luchar contra Trump. Nos tenemos que unir, luchar y organizar y tenemos que seguir continuando con esta lucha que no nos podemos quitar y que no nos podemos vencer. Desde Nueva York, para la democracia en español, Clara Ibarra, Juan Carlos Dávila e Igor Moreno.